Hola, ¿cómo están mi gente linda aquí? Yo pelando una cebolla porque esta es la hora que yo termino de trabajar y que me pongo a cocinar. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ya ustedes lo vieron ahí, que lo publicamos esta mañana, le llenó ya. Ustedes han escuchado mucho ese nombre, mucho reggaetón, toda aquella que le gusta bailar y aquello que le gusta que le bailen. Estamos esperando por él. Yo me tomé el atrevimiento de empezar a cortar esa cebolla aquí mientras que aparece. Ay, me voy a taparar. Ahí está, señores. Estamos esperando que se conecte. DJ Lurian, él, señores, es uno de los productores de la música más importante. Así que estamos esperando por él. Vamos a tener una conversación. Azmela, directa de punto, cardinale. Vamos a sacarle todo y vamos a hablar de sus carreras artísticas. Vamos a estar hablando porque no se le gusta la cebolla. Ay, aquí está. No ha entrado. Ay, Dios mío. Yo creo que ya reentró. Lo estoy buscando aquí, señores. Perdónenme que quede con esto de las tecnologías. Yo no le hago muy bien y estoy sin productor. Ay, está ahí, está ahí. Espérate, muchachos. Aquí, en church. ¿A dónde? Le doy a church. Aquí, aquí, aquí. Y ahí en church, en church, le pongo DJ. 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 ¡Uy! El CEO de Hurtis Music. ¡No oyen! ¡No oyen! No me digas que no tienes señal porque un hombre con dinero no puede estar con problemas técnicos en su casa. ¡Ay, no! ¡Muévete, Lurian, que no te veo! ¡No! Señores, tome la música en lo que lujo y viernes, para que ustedes se vayan animando. ¡Ah, bueno, quítame la música! Señores, ya lo estoy conectando, pero dice Weiri. Estamos waiting por él. Pero mira, él, como yo le estaba diciendo a ustedes, es uno de los productores de la música más importante que ha dado Puerto Rico. Ese hombre está detrás de todo lo éxito. Eso que estoy oyendo ahí. Ustedes van a ver, pedacito, ¿qué dices? ¡DJ de Hurtis! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Oye! ¿Cómo tú estás, Mela? Dímelo. Mi amor, ¿a qué, Mela? Tratando de picar una cebolla a ver si consigo lo que a ti te gusta hoy. A mí me gusta la cebolla. ¿Ah, sí? ¿Tú te la comes solita como yo? ¡Ay, bendito! Yo la meto en el microondas a 10 segundos y le doy... ¡Oye, pero esta riqueta está buena! ¿Pero si tan grande o más chiquita? No, no, más chiquita, más chiquita. Es un cebollón. ¿Sabes que yo soy dominicano? Los dominicanos somos galluos. Nos gusta todo grande. Mira, háblame a los dominicanos. ¿Pero tú te tuviste aquí para allá para firmar esa película a Los Leones? Yo fui a Nueva York. Mis escenas fueron a Nueva York. ¡Ay, qué fino! Véjate, déjame sentarme. A ti no te mandaron para el RD. A ti te mandaron para Nueva York. Pero a mí me hubiera gustado mucho mejor el RD. Tú sabes que yo casi, casi, casi soy dominicano. Yo quisiera ser dominicano. ¡Ah, no! Yo te adoto. Tú estás hablando con las que tienes que hablar. Yo te consigo todos los papeles con el presidente. ¡Ah, pues ya está! Tenemos que hacer los artes de las elecciones. Porque cuando sacan a eso, me tengo que hacer amiga del otro. Mira, y entonces tú estás en esa película. Sí, tengo un cambio, tengo un cambio bien interesante. Ah, pero dame un cambio y todo eso que tú vas a estar aprendiendo. Sí, pero tengo mi participación, tú sabes. Ah, pero dime en qué escenario, porque yo no me voy a ir a ver la tuya. Ah, pues sale al principio, sale al principio. Es que Ozuna tiene una idea de una aplicación. Y entonces yo soy uno de los empresarios que va a invertir en la aplicación de Ozuna. ¡Ay! Como en la vida real. ¡Ay! Eso no es tan de mentira. Eso no es tan de mentira. Por eso yo cogí a ese personaje como si fuese yo. ¿Verdad? Y dime una cosa. Porque uno se tiene que preparar y la gente ve así esto como tú y como yo. Cuando vamos a hacer una cosa, nosotros, aunque sea un casneo, uno se prepara, tú te preparas y te preparas. ¡Claro! Yo te voy a ir a... ¡Tómate clase! No, no, no. Yo fui a hacer yo. Y a como salga. ¿Y cómo que uno consigue esos papeles? Porque yo estoy mandando y me correo. A mí nadie me llama. A mí me llamó Sumaya. Un amor. Sumaya es un amor. Sí, lo mejor, lo mejor. Yo fui al estreno de la primera película de Aquel León. Y en el after me dijo, ¡Ay! Yo quisiera hacer que tú salgas en algo de las cosas que yo estoy haciendo. Y yo, bueno, estoy a bailar, amor. Tú me llamas y le damos. Y me llamó para la segunda parte. Me dijo, tengo algo que te pega. Y quiero que yo... Tú me dices y vamos para encima. Yo estoy ready. ¡Oh, my God! Pero tú me puedes conseguir algo a mí para León 3. Van a ser los León 3 o León 4. Voy a tener que tirar la Sumaya a ver cómo hacemos. Hay que poner la mela ahí también. Y es verdad. Vas a tener el número de ella. Sí, sí. Si tú tuvieras la oportunidad de darme a mí un número de teléfono de algún famoso, ¿cuál tú me darías? Conociéndome a mí, ¿cuál sería con el que yo mamachiara? Con a los foques. ¿Con a los foques? Está bien, a los foques. Está bien. Está bien. Yo no te quiero hacer dinero porque, mira, yo no puedo tener esta peladera de cebolla ahí esperando que me llamen de vez en cuando en Despierta América. El diablo, sí. Hay que acelerar el proceso. Sale, mira. Y ahí con Osuna, ¿después que terminaban de grabar ahí en la película? ¿Se fueron? ¿Después que terminaron en Los Leones? ¿Se fueron a Parrandea o tú nunca lo viste? No, yo con el trabajo. Me voy rápido para el estudio. Siempre que tenemos la oportunidad de estar juntos, aprovechamos y nos vamos para el estudio a crear. Ah, ¿y qué están creando ahora? Ah, tenemos un par de cositas ahí. Tenemos un par de cositas ahí. Ya empezó el disco nuevo y tengo varias canciones con él. De hecho, uno de los próximos sencillos que va a sacar es junto a mí. Entonces, estoy bien activo, bien pompeado con eso. ¿Tú vas ahí cantando? No, 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 tú sabes que yo no llego allá, yo no llego allá. Pero tú sabes que yo tengo mi participación así como que de que lo llame. De que lo llame. Pero porque como que tú tienes que salir a cantar porque el otro día yo te vi en un video, tú de repente sales y con tu palma y haces más cosas ahí en tu mente. Tú se desata. Yo le doy mi perreíto, mi perreíto, mi perreíto. Yo te doy seguimiento, lo que es la lucha libre, los sacos raros. La pintura de uñas, eso es lo tuyo. No, pero estamos en cuarentena, no hay pinta. Déjame ver las uñas, no las tienes que estar. No, 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 no tengo, no tengo. Y la de los pies, enséñame los pies. No, 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 los pies están limpios, esos pies están limpios, esos pies están limpios. Si yo te enseño, no te voy a enseñar lo mío porque yo estoy sortera, yo estoy buscando. Yo estoy buscando. Mira, quiero invitar a todos a que busquen en la plataforma pantalla que está en Estados Unidos, Puerto Rico, toda Latinoamérica, hay películas de España, de México, pantalla.com. Y lo pueden buscar en Apple Store, pantalla, muy importante. Ah, por tú me quitaste el trabajo de presentador, eso es lo que yo iba a decir. No, porque quiero que vayan a ver qué leones porque me tienen que ver en mi papel de actor, oye. Ay, Dios mío, en la pantalla surto con, oye una cosa, y pero tú le agarraste el gustico, tú vas a hacer más películas seguro porque ella es su madre. Yo quiero, yo estoy para eso, yo soy un actorazo, tú no ves. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer algo asesual? ¿Cómo? ¿Cómo? Por mi madre que eso se me fue. Yo lo que quería decir era Ceci, Ceci. Es que yo, yo soy una figura asexual, ¿eh? ¿Entiendes? Oye, hablando de tu cuerpo, yo te estoy preguntando eso. Ay, el diablo. ¿Tú sabes lo que yo te voy a preguntar? Ay, yo sé que tú me vas a preguntar. A mí me complica con esos envidiosos que se ponen a decir y que tú te operaste el abdomen. Pero yo me operé. Si las mujeres se operan, ¿por qué yo no me voy a operar? Yo me opero también. Eso no tiene nada que ver. Tú sabes que uno, vainita, para uno verse, tú sabes, bien. ¿Y dónde te operaste? ¿En Colombia? Colombia, en Colombia. ¿Y por qué Colombia? No sé, porque en Colombia como que operan a 180 personas por día y pues siento que no me va a pasar nada. ¿Y quién te cuidó? Me cuidó mi hermana. Mi hermana es buena para eso. ¿Y tú no tienes novia? No, no, yo soy un hombre soltero. A mí me dijeron una cosa. No, no, te pueden haber dicho nada, porque yo soy un hombre soltero. A mí no me dijeron eso, me dijeron que ella se estaba enamorando. No, no, yo no, yo no, yo no. Yo soy un hombre soltero. ¿A que si me escriban ahí tres veces, que lo diga, lo digo? No, 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 no. ¿No lo digo? No, no estaba para eso. ¿Qué lo diga? Tres veces. Dice Carles, que lo diga. No, que no diga nada. ¿Que lo diga? Dice Erito, que lo diga. Como yo soy una mujer que... Yo soy un hombre soltero, vaina. ¿Qué lo voy a decir? No. Mira, a mí me dijeron que... No me dijeron, pero di que... Está bien. Lo que me dijeron fue, di que tú eres novio de Zuleika Rivera. No, no, ¿qué va a hacer? Nosotros trabajamos, ella tiene una plataforma de ejercicio y eso, y yo hago música y yo le monté la música de su vaina y eso. Ay, yo pensé que te iba a decir que tú haces ejercicio con ella. No, si acuérdate que yo soy de los que me opero y no voy para otro lado. Yo ejercicio, yo ni para Dios. O sea, o no. Usted sería bonita pareja. Ah, ¿de verdad? Yo pienso que tú eres un muchacho bien de tu casa. Tú te desplomas eso con los videos y las cosas, pero... Yo soy de mi casa, sí. Es lo que yo te decía ahorita. A ti te gusta la lucha libre. Te gusta hacer tu música. Los carros. Tienes carros limpos. Ah, bueno, imagínate. Tengo mis vainitas. Tú nunca dejarías la música porque en la música hay más dinero que eso de la película. Exacto. La música es la música. ¿Y tú vives en Puerto Rico o no? Yo vivo en Puerto Rico, sí. Estoy la mayoría del tiempo en Puerto Rico. ¿Y qué hay que hacer para que tú invites a uno para allá, para tu casa? Te voy a pasar el número de mi secretaria. No, no me estás. Y de la secretaria porque ya que tú no tienes novia, porque yo estaba orando. Yo estaba orando que no tenga novia, que no tenga novia. Porque con alguien como Solica no puedo competir, pero ahora que tú estás solo. Ahora que tú estás solo. No te rías, que tú todo lo resuelves conmigo. Le voy a decir, le voy a decir a mi secretaria que te haga una cita. Mira, tú sabes una cosa, que aparte de la película, yo como entrevistadora principal de Despierta América, yo te tengo que preguntar todo lo que yo veo, todos los líos que yo veo en las redes sociales. ¿Qué pasó? Yo voy a estar viendo a ti que tú tengas un lío con Arcángel. No, eso es mentira. No tengo ningún lío con Arcángel. Mira, oye, te voy a contar qué pasa. Lo que pasa es que como Arcángel y yo somos así tan unidos, unidos, la gente siempre nos ve y nos ha visto en el largo de los años de la carrera tan juntos, pues hay cosas que a veces yo tengo la decisión y tengo mi propia, tú sabes, criterio en cosas que a lo mejor él no cree que sean lo mismo que él opina, ¿entiendes? Entonces, pues yo empecé a trabajar con 69 y pues cada cual tiene su propia creencia y él es una de las personas que no trabajaría con 69 y la gente lo empezó a presionar y él hizo unas declaraciones que se vieron como si nosotros estuviéramos peleando, pero en realidad nada que ver, nosotros somos familia. Yo me asusté porque decía de que como que hablaba de que desde el Señor y que... Sí, no, pero por eso te digo, por la gente, porque la gente siempre comenta y opina cosas que en realidad ni tienen conocimiento ni tan siquiera saben la relación que yo he tenido con él. Pero nosotros somos súper familia. Y es que además todo el mundo se merece una segunda oportunidad, ¿no? Es claro, es claro, no. Y Mela, al final de cualquier cosa, esto es música, yo hago música, entonces si a mí me solicitan para hacer música, yo hago música, eso es a lo que yo me dedico, entonces hay que atacar. ¿Y tú eres el mejor? ¡Ay! The best, the best. ¿Y tú lo que eres un carajito con 29 años? 29 añitos. ¿Y tú a tu cuarto, dónde te lo vas a poner? Tengo un hijo que tiene 10 años que pide por esa boca, oye. ¿Y tú no donas? Sí, claro, siempre hacemos nuestras cosas. No, pero a mí que tú eres el mejor. Te mandaba un chequecito. Oye, otra pregunta. Mucha gente no sabe que tú descubriste a Vagónis. Son cosas del proceso y del trabajo y las cosas que hemos hecho a través de los años. Pero eso es una historia que ya acabó, que en realidad fue muy bonita, pero ya estamos en otras cosas. Estamos creando mucha música nueva, muchas cosas nuevas. ¿Es verdad que ustedes ya no son amigos? No, tenemos relación, pero es algo que pasa. Es como las parejas. Esas son cosas que suceden. Ah, pero eso a mí sí me dolió, a mí. Ya yo voy a dejar de seguir a Vagónis. Yo no voy a dejar de seguir. No, ¿qué va a hacer? Tiene que apoyarlo. A mí me gusta que le vayan las cosas bien. Cuando uno lo descubre, mira, a mí me descubrió una doña que vendía dulce en la esquina de mi casa. Y yo todo el día le mando su 20 dólares a dos. No, no, pero ¿qué va a hacer? Hay que apoyarlo. Es latino, es puertorriqueño. Está poniendo la música y el nombre de la música en alto. Está poniendo a Puerto Rico en alto, está poniendo el nombre de los latinos en alto. Hay que apoyarlo siempre. ¿Pero por qué se separaron? Son cosas que pasan en el camino, mi amor. Pero por eso te digo, hay que apoyar, hay que apoyar la música latina. Yo soy pro la música latina, pro el reggaetón, pro a que crezcamos, pro a que sigan saliendo artistas nuevos, productores nuevos. Ahí me pone orgulloso eso, me pone feliz. Eso es a lo que yo me dedico a la música. ¿Y por qué tú no me dices un ching de lo que va a salir nuevo con Osud? Ay, son cositas que vamos por ahí, vamos por ahí suavecito, suavecito, no me de tan duro. Mira, y ya que tú, a través de tu talento, lanzas gente también al espectáculo, tú deberías de, no sé, yo también puedo dedicarme a la música. ¿Tú crees que yo debería seguir a ser Redstone? Puede ser, tú te imaginas, Mel en el dembow. ¿Tú sabes que yo hice una canción con Evie's Queen? Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo que tú no la has visto? Yo voy a buscarla, cuando se acabe este live, yo voy a buscarla y voy a verla, a Mela con Evie's Queen. No, espérate, que yo tengo un DJ, aquí suba la DJ, para que este hombre me diga. Oye, dame tu opinión, dame tu opinión. Pola, pola, pola. Llegó la dura, la Mela dura. ¿Qué? Esa soy yo, esa soy yo. Espérate, que esta parte está muy larga, te lo voy a adelantar. Emma, te voy a poner la de Evie. Y a mí, a mí me gusta que me digan, Mela, con mis melancas, con mi candela. Oye, este vibrato, lo prenden en el barrio y me conoces que estaba duela. ¿Qué estás? Se escucha brutal. ¿Tengo futuro? Sí, claro. Yo creo que eso no pegó, fue por mí, porque Evie está bien, pero yo. Iría una dura, pero yo. Mira, entonces, a la gente que vaya a ver la película, Lo de Ones, donde tú tienes un casmeo. Ahí, ¿verdad? En pantallas.com. Eso es así. La pueden buscar en Apple Store o en Android, está en toda pantalla. Está súper cool. Ay, ¿tú me enseñas todo, men? No, no, no estoy para eso, no estoy para eso, no estoy para eso. No, 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 no. No, no estoy para eso, no estoy para eso, no estoy para eso. Mira. Bueno, estamos en verano. We're in summer. Comiendo mucha porquería. Hay que darle brea que se acabe el verano. Bueno, pues está bien. ¿Quieres que cerramos haciendo una escena de telenovela? Tú me dices que es lo que tú quieres. Ok. Ok. Acción. Titanic. Titanic. No, de Titanic. A no ser Little Baby, espérate. Dale Titanic. Voy nerviosa, porque es que contigo, contigo, vete live, yo me voy a ir para Hollywood. Mira, aquí voy. ¿Lucion? ¿Qué? Se mandó a comprarme los plátanos y no han llegado. Es que no habían. ¿Pero cómo que no habían? El de la grocery y me dijo que ya estaban listos. Eso fue que te pusiste en la esquina por ahí. Hacé música. Buen, buen, buen musicólogo. Es que lo que hice fue comprar un bollo de pan. Y se me acabó el dinero para los plátanos. Y te lo comiste solo. Estaba muy rico. ¿Qué te puedo decir? Pero yo soy cuerposa. Ahora yo me quedo con toda esta hambre aquí. Vamos a cortar, porque eso está como medio... Está como malo. Está como malo. Esto está acabando con nuestra carrera como estoy. Mira, te mando a la gente muchos saludos. Sí, muchos saludos a todos. Gracias a ustedes, a la gente de Espírita América. A ti y a Mela por tenerme aquí. Muchas, muchas gracias. ¿Y por qué tú no me das un tour por tu casa antes de irnos? Es que está todo apagado ahora. Ay, Dios mío. Estoy pidiendo. Ya he pedido dos cosas. A mí me ve que ya no me queda mucho. Me dijeron que nada más tengo un minuto más. ¿Y qué uno hace en un minuto con un famoso? ¿Qué le pido? Espérate. Un minuto con un famoso. No, nada, que te voy a abrir en pantalla. Ya, ya me acordé. ¿Qué tú vas a hacer después que tú cierres conmigo? ¿Qué tú vas a hacer? Me voy a comer estos macarrones con aguacate que tengo ahí esperando. Bueno, buen provecho, mi DJ Lu. Ya, mira, escríbeme por bien. Ahora que tú te sorteas. Escríbeme por bien. Que te tengo que mandar una pieza musical. Cuídate. Dale, y usted también, gracias. En los leones, ahí te voy a ver. León. Te quiero, Luji. Y ya hablamos con mi DJ Lu, ya me espero que le haya gustado a todos, señores. La verdad que esta entrevista ha estado muy bueno. No se pierdan los leones. Y nada más, vayan a ver a por mi DJ Lu, ya. Quédate ahí en este casmeo con Osuna. En la pantalla. Y ya punto con Estados Unidos, en Puerto Rico y en todo lado. La verdad que ese niño, mira, se me queda en mi corazón. Le mando un beso a todos. Ay, yo no me doy por nadie, mi DJ Lu, ya. Ay, yo no me doy por nadie, 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 me doy por nadie. Gracias.